Buenos días niñas un saludo de luz y verdad hemos estado viendo cómo escribir en la computadora qué programa utilizamos muy bien el blog de notas hoy día vamos a aprender un poco más vamos a aprender a movernos por el texto que escribimos utilizando el teclado y el mouse pero primero vamos a ingresar al blog de notas cómo ingresó muy bien botón inicio botón inicio sale el menú inicio qué más muy bien accesorios de windows hago clic en accesorios de windows y finalmente hago clic en muy bien blog de notas y niñas lo que vamos a escribir es a ver muy bien vamos a aproximarnos ahí está y aparece el cursor y ahí vamos a empezar a escribir vamos a escribir a esta palabra o está bien escrita esta palabra niñas no verdad que está mal muy bien no debe ser u tiene que ser o entonces cómo voy a retroceder niñas vamos a usar unas teclas entonces para retroceder fíjense acá niñas en el teclado hay unas teclas en forma de flechas esas teclas se llaman teclas de cursor no y son cuatro cuántas son cuatro cuáles son niñas flecha para arriba flecha para abajo flecha a la derecha y flecha a la izquierda muy bien entonces lo que tengo que hacer aquí para corregir esa u que tengo que hacer retroceder no y lo voy a hacer con la flecha para la izquierda una vez otra vez y otra vez flecha para la izquierda y voy a quedar antes de la u ahí está el cursor y voy a borrar la u ya habíamos visto que se puede borrar con la tecla retroceso si quiero borrar a la izquierda si quiero borrar lo que está a la izquierda pero también niñas a ver puedo usar esta tecla de aquí la tecla suprimir la tecla suprimir para borrar lo que está a la derecha del cursor entonces aquí estoy justo antes de la u y voy a apretar la tecla suprimir para borrar la u y que tengo que escribir muy bien la tecla o y luego voy a ir hasta el final de la palabra utilizando las flechas que flecha usaré muy bien flecha a la derecha una vez flecha a la derecha otra vez y voy a escribir coma buenos días para que salga la tilde primero aprieto la tecla tilde que está al lado al lado de la p donde está la tecla tilde aquí niñas esta de aquí al lado de la p o también puede ser según su teclado al lado de la y prueben con las dos pero lo más común es al lado de la p entonces vamos a probar tilde hacemos apretamos la tecla tilde y luego la tecla y ahí está la y tildad hola buenos días queremos ahora agregarle queremos ahora agregarle un nombre hola y tu nombre que tenemos que hacer muy bien retroceder vamos a retroceder utilizando muy bien flecha a la izquierda listo hasta estar ahí en hola apretamos la barra espaciadora para insertar un espacio y van a escribir un nombre cualquier nombre puede ser su nombre hola andrea por ejemplo voy a poner para que salga mayúscula todo nombre va con mayúscula aprieto blog mayús una vez luego la letra y luego blog mayús otra vez para volver a minúsculas y continúa escribiendo listo luego para irme al final que tecla aprieto muy bien la tecla le hecha a la derecha listo ahora niñas también puedo usar el mouse para mover el cursor entonces por ejemplo quiero poner comillas antes antes de la h entonces con el mouse simplemente me desplazo y hago clic antes de la h y de esa forma voy a mover el cursor donde están las comillas las comillas niñas están acá en el número 2 entonces tienen que apretar esta tecla que se llama mayúscula y al mismo tiempo la tecla del número 2 listo entonces vamos aquí ya estamos antes de la h aprieto la tecla mayúscula y luego la la tecla del número 2 y ya tengo con comillas y luego me voy con el mouse hago clic después de días al final de la oración para ubicar el cursor al final y voy a apretar otra vez la tecla mayúscula y en la tecla 2 del número 2 para insertar comillas listo muy bien entonces hemos aprendido a usar las flechas de cursor para mover el cursor las y también el mouse y ahora vamos a cambiar de línea ¿qué tecla utilizamos para cambiar de línea? muy bien enter o intro una vez y otra vez más y ahora niñas van a abrir su libro o mejor van a ver aquí van a escribir estas cuatro palabras abeja, banana, casa y dado con las letras minúsculas al principio no es una lista de cosas ¿no? una lista de cosas con letras al principio ¿no? a de abeja, a, b de banana, c de casa, d de edad listo entonces escribe por ejemplo a ver a espacio barra espaciadora abeja cambio de línea enter y nos toca b de banana, c de casa y d de edad b de banana enter c de casa enter y d de edad listo niñas muy bien lo van a hacer ahí háganlo con paciencia para que no se equivoquen y luego ya no queremos que esté en minúsculas las letras del inicio sino que estén en mayúsculas ¿cómo hacemos? solamente vamos a usar niñas las teclas de cursor las flechas ¿no? entonces utilizando las flechas se van a desplazar hasta la antes de la A con la tecla suprimir la borra mayúscula A ¿listo? igualmente con las flechas me desplazo antes de la B con la tecla suprimir la borro mayúscula mayúscula B ¿listo? luego con las flechas me ubico antes de la C suprimir C mayúscula mayúscula mayús C con las flechas me ubico antes de la D tecla suprimir para borrarla y letra D porque ya estoy en mayúscula muy bien niñas ahora vamos a guardar nuestro archivo nuestro trabajo archivo guardar o guardar como las dos opciones están bien me aparece el cuadro guardar como ¿dónde lo voy a guardar niñas? como siempre en la carpeta documentos todas tienen esa carpeta y le vamos a poner de nombre desplazarse desplazarse ¿listo? guardar perfecto entonces nos vamos al al aula virtual y aquí en esta actividad actividad ir de aquí para allá hacemos clic ahí y aquí van a apretar el botón verde a ver así les va a salir el botón verde agregar entrega una vez que apretan el botón verde agregar entrega les va a salir esta página en archivos enviados hacen clic en la flechita azul seleccionan su archivo desplazarse que está en documentos y luego apretan el botón guardar cambios nada más guardar cambios listo niñas luego de ello acá tienen dos jueguitos juega más letras en el teclado y juega números en el teclado para practicar las letras del teclado son dos juegos a divertirse niñas no olviden que estamos viendo la virtud de la fraternidad siempre estar dispuestos a prestar nuestra ayuda a las personas que están a nuestro alrededor